Repuso Peñarol, pelota para el Moto Magargano, gran pase para el Mono, entra al área, tiene el gol, tiró, golazo, goooooool, 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 golazo, golazo del Mono Pereira, se escapó notable, se fue cerrando, no tenía ángulo ya, y dijo, bueno, meto el centro de atrás o me la juego, y le pegó así como de cachetada con efecto, notable como le pegó a la pelota el Mono, y creo que a los 3 minutos abre el score Peñarol el Mono Pereira, espectacular, gana Peñarol por 1 a 0, hasta el fondo, hasta las amígdalas se metió el Mono Pereira, hizo sonar la campanilla, Peñarol 1, rentista 0, viene el Mono. Si señor, un saque de costado, el pase para el Mono, que vino desde atrás, y cuando parecía que el pase iba hacia atrás, todo el mundo esperó, para que en definitiva, la pelota fuera al punto penal, pero le dejó un agujerito Rossi, al lado del palo, y ahí, la colocó el Mono Pereira, que convierte el primer gol, en este torneo, Peñarol desde los 2 minutos se pone 1 a 0. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM.